En los tropicales es salsa, cumbia, merengue, chachachal. Una de las expresiones culturales más fundamentales es la música. Y cuando ésta manifiesta el sentir de una cultura apasionada por el baile, se vuelve plataforma de la alegría y el movimiento, como los compases de los ritmos tropicales surgidos a principios del siglo XX, en países del Caribe y del norte de Sudamérica. Estamos hablando desde antes de los mambos de Pérez Prado que llegaron allí, ya tenía como siete años. Y todavía antes de eso ya existían los tropicales, el guapachá, varios ritmos, ¿verdad? Porque Cuba lo entro ya hace muchísimos años y no había nacido yo. La cumbia no es original del Salvador, sino que es netamente de Colombia. Y el merengue que yo toco, pues originalmente es de República Dominicana. Como que creo que los morenos, los negros con mucho cariño, son los que tienen como el sabor y han metido estos géneros. La salsa también, que viene tipo Puerto Rico o cubana. Tienen sus estilos y de por ahí deriva todos los géneros musicales. En El Salvador es alrededor de los años 40 cuando comienzan a sonar artistas como Lito Barrientos, que comenzaban a impulsar este género de ritmos latinos, influenciados por la música cubana y colombiana. Yo recuerdo un Pepe Sandoval, estaba muy niño yo, entonces, pero para ese tiempo. Ya tenía unos 14, 15 años y había orquestas por ahí como el maestro Lito Barrientos, la Internacional Polillo, existió una tropicana, Sonolux, y así otras orquestas más. La música tropical aquí en el país ya tiene bastantes ratos de estar. Acuérdate que me pasaron las pulún, pulún, que les decían, fue las que iniciaban. Iniciaron, después ya salieron las cosas de sonido, se fueron armando, para ir a ver quién está mejor armado, tanto musicalmente como con equipo. En Santa Ana hubo una orquesta muy buena, de los hermanos Lechuga y la Sonorama en Santa Ana. En San Miguel estaba la orquesta de Toño Medina, sonaban bonitos, ¿verdad? Muy bonitas las orquestas, zúnicas allá en la Unión, orquestas zúnicas. Dentro de la música tropical salvadoreña, el ritmo de la cumbia es el que más aceptación tiene entre la población, siendo la Orquesta Internacional de los Hermanos Flores, fundada en 1962, una de las precursoras más representativas de este género. Era una familia humilde y unida, era muy humilde y muy unida, y debido a los recursos económicos bajos de mis padres, pues es que él pensó en enseñarnos lo poquito que él sabía de música, y así fue como nos damos a conocer, y cuando entramos las hembras con el baloncito de nueve años, fue cuando fue el boom de la orquesta y fue que grabamos la bala. Un disco que Arnoldo trajo de San Francisco, en un 45, ese no es original de los hermanos Flores, ese logramos, lo encontraron con los hermanos Aragón, de México, pero en un arreglo un poco más, podemos decir, menos alegre. El de 60 a 70, una década muy dura de trabajo, porque la verdad que el artista cuesta que entre a una parándola, no es fácil. Muchos nos resentimos cuando hacemos alguna composición y no le hacen caso, porque eso me tocó muchas veces a mí, comprar orquesta incluso, no nos hacían caso, pasamos 10 años, del 60 al 70, queriendo por ahí encontrar a alguien, apoyo, pero era bien difícil. Otro periodo difícil para las agrupaciones musicales fueron los años 80, cuando la guerra civil que vivía el país limitaba el desarrollo artístico de los músicos salvadoreños. Éramos atrevidos, a veces había paro, nosotros nos íbamos porque teníamos un toque en un aquel lugar, teníamos un contrato, y bueno, yo me vi un montón de fuegos cruzados, a veces en Apopa, por quebrada seca, y muchos lugares. La música tropical es una de las expresiones artísticas más populares entre los salvadoreños, con sus ritmos latinos y contagiantes, los artistas de este género musical han escrito su historia a través de cumbias, merengues y salsas, que aún son vigentes en cada una de las celebraciones y fiestas que se realizan en el país, y donde el baile y la alegría nunca faltan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!